bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo gracias por vernos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén ahora les mostraremos ejemplares de la raza guir guirolando machos y hembras o sea toros y novillas esperamos que lo puedan disfrutar y recuerden comenten todo lo que quieran pidan el teléfono manden sus capturas y con gusto les atendemos les dejamos el vídeo para que lo disfruten muy bien amigos de su canal de salvador en el campo a continuación van a ver otro grupo de animales en venta desde el rancho la esmeralda en anamorós algo que quiera comentar sobre este lote don jovel ahí tenemos este novillas guir puras tenemos guirolando y tenemos toros guir puros todos están disponibles vamos a ver a continuación amigos todos uno por uno para que ustedes puedan percibirlo y pues puedan compartir la fotografía o recorte por ahí y así puedes contactar con don jovel él está siempre disponible tiene whatsapp también siempre pueden contactarlo al más 503 60 22 24 98 y 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 Música Música Eia, estou! Música 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 Esta louca que é? Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!